Bueno, muchísimas gracias por asistir a otra de mis charlas. Espero que esta no sea tan larga y aburrida como las demás. La charla del día de hoy es Operadores de Toplix y localización en espacios de FOC y Galvarmo. La idea principal es usar lo que había mostrado en las charlas anteriores a un nuevo problema. Entonces aquí voy a plantear el problema, que aún todavía los cálculos no los tengo listos y espero tenerlos listos para Jalapa, que allá sí se pondrá ya todo. Entonces aquí tienen una primicia. Bien, entonces voy a hablar acerca de una anotación, hablar del espacio de FOC, los operadores de Toplix. En este caso particular voy a mencionar los operadores de Toplix con símbolo medidas, que fue introducido por Iraluo, Wix y Su. Voy a hablar acerca de los operadores de localización. Vamos a ver cómo influye el operador de Bale en las propiedades. Vamos a hablar acerca de operadores de localización, que es una pequeña generalización de los anteriores, pero cambiando símbolos, perdón, ventanas de funciones por operadores. Después voy a cambiar los símbolos por medidas y por último vamos a obtener el caso particular de una de las charlas donde se expuso una generalización de los operadores de Toplix propuesta por Daniel Suárez para el espacio de Berman. En este caso salen como consecuencia de los operadores de localización para el espacio de FOC. Aquí viene una pregunta. ¿Tú hecha cambiar ventanas por medidas o alguien ya hiciste esto? En este caso solo se cambia. Alguien hizo, de hecho, Englitz cambió ventanas dadas por funciones por operadores. Y yo voy a cambiar los símbolos por medidas. Entonces, ese va a ser mi aporte, cambiar los símbolos que son funciones acotadas por medidas. Y la idea es caracterizar cuándo esos operadores son acotados. Y en el transcurso de la charla vamos a ver que sale un resultado clásico, medidas de tipo FOC. Entonces, la anotación usual, vamos a utilizar vectores en CN. Lo voy a escribir como X más Y cuando aparezca. Será la parte real, el vector generado por cada una de las partes reales. Y Y será el vector generado por cada una de las partes imaginarias. Tenemos este complejo conjugado. El producto punto. Z cuadrado sería el producto punto consigo mismo. Y el módulo para todos. El espacio en el que voy a trabajar es el espacio FOC. Funciones cuadradas integrables con respecto a NCN, con respecto a la medida gaussiana. La de aquí. Y el espacio FOC no es más que el subespacio de todas las funciones cuadradas integrables. Que son enteras. En este caso se pueden ver como soluciones. Son aquellas que tienen como solución cero estas derivadas parciales. Este espacio de FOC es cerrado. Entonces tiene una proyección. Esta proyección ortogonal tiene esta representación integral. Y tenemos que es un espacio con kernel de productor, cuyo kernel es dado por esta formulita de caseta mayúscula. Los operadores de topless clásicos, como bien conocemos, con símbolos phi acotados, son de la forma multiplicada y proyectada. Proyectar usando la proyección de Barman dada anteriormente. Y podemos entonces tener una representación integral para los operadores de topless dada por esta formulita. Y Raulowicz y Sue cambian phi, producto con de null, la medida de LV, por una medida cualquiera sobre C, N. Y consideran entonces los operadores de topless con símbolos medida dado de esta manera. Aquí la medida, se le colocan restricciones para que esos operadores, dependientemente definidos, y podamos hacer las cuenticas. Y una de las condiciones, ellos le llaman la condición M. Que es que una medida compleja por el regular, satisface la condición M si cumple esta condición de acotamiento para cada Z en C. Y en tal caso de que la medida cumpla esto, entonces el operador de topless con símbolo medida está densamente definido en el subespacio generado por las combinaciones lineales finitas de las carnes. Aquí entra en el papel las medidas de Fokker-Lesson. Una medida en C, N, de tipo Fokker-Lesson, si existe una constante positiva que cumpla esta desigualdad aquí. Utilizando aquí la variación porque la medida es compleja. En el caso de medidas positivas se le quita. Estas medidas son importantes porque caracterizan a los operadores de topless con símbolo medida mediante la siguiente proposición. Si mu es una medida compleja que satisface la condición M, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. El operador de topless con símbolo medida mu es acotado. Si solamente si tenemos esta forma equilineal acotada para todas partes de funciones en el espacio Fokker-Lesson. La transformada vercin de la medida definida de esta manera, de esta integral, es acotada. Y para cualquier radio mayor que C resiste una constante y tenemos estos acotamientos para todas las bolas con centro en Z y radio R en C, N. Y todas son equivalentes a establecer la condición de Fokker-Lesson. Entonces, como podemos ver, los operadores de topless con símbolo medidas automáticamente están relacionados con las medidas de tipo Fokker-Lesson. Ese tipo de relación es la que vamos a tratar de explotar en esta charla para exponer los resultados. Cabe aclarar que esta proposición genera varias normas para la medida y todas las que están en pantalla son equivalentes por medio de esa proposición. Tenemos la norma del operador de topless, el supremo de la transformada vercin, tenemos el supremo de las medidas de las bolas y tenemos el supremo de todas las constantes consideradas sobre funciones de norma 1 en el espacio Fokker-Lesson. Entonces, aquí entran los operadores de localización, que es un operador diferente a los operadores de topless. Para entrar con los operadores de localización necesitamos las traslaciones en el espacio de Fokker-Lesson. Pero teniendo en cuenta que el espacio de Fokker-Lesson tiene la medida gaussiana, entonces aquí las traslaciones se tienen que hacer con este tipo. Este es el operador de Bale correspondiente a la traslación. Espera, 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 espera. ¿Y estos operadores de Bale dan una representación unitaria de grupo de traslaciones? Sí, sí. Sobre el espacio Fokker-Lesson, pero hay una relación de conmutatividad que se llama esta, que es la E, que sale al final, que son las relaciones de conmutación de Bale. Entonces, esas juegan el papel importante aquí en esta charla. Las que más vamos a utilizar son esta relación de conmutación, esta última, que como bien el operador de Bale es unitario, su adjunto es el inverso, entonces cumple este menos. Entonces, al aplicarlo a cualquier operador acotado y sacar transformada Verecine, es como trasladar la transformada Verecine original del operador acotado. Y tenemos varias propiedades. Esas propiedades que tenemos estas traslaciones con pesos del kernel. Aquí, perdón, aquí es K mayúscula. Le convenimos una K mayúscula. Y cumple el operador de Bale, cumple con todas estas propiedades. Es muy importante destacar, entonces, ahora la definición del operador de localización. Dada una función acotada, esencialmente acotada, y una función F en el espacio de FOC, entonces, el operador lineal L, que satisface esta identidad, para cualquier par de funciones G y H en el espacio de FOC, se llama operador de localización Gabor Daubici. Con ventana F y símbolo phi. Entonces, como podemos ver aquí, el papel importante lo juega el operador de Bale, que traslada aquí a las funciones, que traslada a la ventana, y el peso de la función phi se le agrega a la medida. Este tipo de operadores de localización, uno de los resultados importantes es que ese operador de localización, para esas funciones esencialmente acotadas, y F y ventana en el espacio de FOC, son acotados, y cumplen esta relación. La norma de operadores satisface esa relación misma a la norma de operadores. En el caso particular, que la función ventana sea la función constante uno, recupera nuevamente la definición del operador de TOC. Esto quiere decir que se puede ver, entre comillas, que el operador de localización de Gabor Daubici generaliza un poco lo que es el operador de TOC, en cierto sentido. Ya que al utilizar una ventana en particular, obtenemos el operador de TOC clásico. Aquí cabe resaltar que aquí el operador TOC, T sub phi, es el operador de TOC clásico, multiplicar y proyectar. Sin embargo, utilizando la base del espacio de FOC, es posible relacionar a los operadores de localización con los operadores de TOC, sin embargo, los símbolos ya son un poco especiales. Pueden ser, ya sea distribuciones, o en algunos casos, dependiendo de cómo sea el símbolo, mediante estas derivadas parciales, se convierte en función. Entonces, por ejemplo, el operador de localización... Sí, profesor. Este, algo raro, en el lado izquierdo, depende de F, el lado derecho, no parece ser depende de F, de ventana. ¿Dónde viene la ventana? Ah, es que la ventana, por ejemplo, en estos casos particulares, en el primero, la ventana es la función de la base... Ajá, para estas ventanas. Para estas ventanas, sí señor. Y para la ventana, tomando Z a la 2J, entonces aparece este último que es acá. Y aquí, para la existencia de estas derivadas parciales y no tengan problemas, el símbolo lo podemos considerar como polinomios con variables en Z y Z conjugados, o funciones que sean la imagen de la transformada de Fourier-Stilger de medidas con soporte compacto. Para que esas derivadas parciales allí no tengan problemas y todo funcione bien. Entonces, como podemos ver, aquí podemos relacionar los operadores de topless con ciertos símbolos, con los operadores de localización. En forma general, también es posible dar otra relación directa, teniendo en cuenta que aquí van saliendo polinomios que son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en el caso, este que está aquí fue probado por Engley, en el artículo que aparece a continuación, y dice que tomamos cualquier polinomio en el espacio de FOC como ventana y consideramos los símbolos, funciones que tienen derivadas parciales de todos los órdenes acotadas. Entonces, el operador de localización con símbolo phi y ventana P se relaciona directamente con el operador de topless clásico, pero el símbolo ahora es un operador diferencial en el símbolo. Cabe resaltar lo que acaba de decir el profesor Basilewski, de un lado tenemos dependencia del polinomio, del otro lado no. Y en tal caso es posible calcular explícitamente quién es el polinomio diferencial, el operador diferencial, perdón, que es dado por esta formulita que está aquí. En donde la variable Z se cambia por el complejo conjugado de la derivada parcial, operador dado anteriormente, y al revés. Y en este caso, este Laplaciano es esta formulita que está aquí. ¿Por qué Z solamente derivada o Z barra dos derivadas? ¿No hay simetría? No, sí, sí, profe, sí, lo siento, es dos derivadas en cada una. Sí, profe, tiene razón, es dos derivadas en cada una. Dos derivadas, sí, tiene razón. Allí sí son iguales, dos derivadas y dos derivadas. Solo que están como mixtas, perdón, como al revés. Cuando reemplazamos Z por la conjugada de la parcial, y cuando reemplacemos Z con conjugado sería la original. Entonces, teniendo esta relación con los operadores de topless y los operadores de localización, entonces ahora Englis dice, bueno, voy a cambiar ahora mi función ventana, que es una función P, que es una función F, que está en el espacio FOC, por un operador. Pero para hacer las cuentas un poco más sencilla, considera operadores de clase traza. Y entonces define el operador de localización o A localización, como lo llama, con ventana, con símbolo phi y ventana un operador acotado sobre el espacio FOC. Y lo que hace es tomar esta integral en el sentido de él. Entonces, teniendo en cuenta esto, como en el sentido débil, entonces la fórmula sería como para este que está acá abajo. Entonces en este caso, si nosotros llegamos y cambiamos el operador A, en ciertos casos especiales podemos recuperar tanto el operador de localización, con una ventana función, como el operador de topless en el sentido plástico. Entonces, una de las cosas es que Englis prueba de que si el operador es de clase traza, entonces esta integral es débil, converge, y tiene este acotamiento en la norma operadores. Entonces tenemos una proposición que garantiza el acotamiento de este tipo de operadores de localización para operadores de clase traza. Sin embargo, en charlas anteriores en las que hablé de ciertas generalizaciones que hay en la literatura de los operadores de topless, se puede ver que el operador de localización con símbolo phi y ventana operador hace parte de ese tipo de operadores que hablé, que se llamaban operadores atoplis, pero que se hacía con grupos de biolomorfismo, en este caso se tendría que hacer con CN, y que habíamos dado ciertas condiciones para el acotamiento de este tipo de operadores. Entonces, ¿Quién es esta medida? Esta es la medida de JAR del grupo de biolomorfismos de CN. Este hace parte de ese tipo de operadores de que lo que Englis le llama atoplis y vienen de un operador calculi que fue introducido por Mayer y otras personas en la física. Y como caso particular tenemos estos, porque dicen que en el caso de tener el espacio FOC y los biolomorfismos de CN, automáticamente estos operadores U se pueden considerar como el operador de Bale por lo que usted comentó al inicio, pues son las representaciones. Entonces, en el caso particular podemos utilizar dos web Ls o dos funciones del espacio FOC y podemos obtener esta representación. Y en el caso de que sea la misma, obtenemos una formulita y reconstruimos nuevamente el operador de localización con símbolo phi y la ventana dada por una función. Entonces, cuando el operador es de rango 1 y dado así de esta manera, con una misma función, entonces se obtiene el caso particular de los operadores de localización. Y si consideramos la función constante 1 por sí misma, recuperamos entonces los operadores de topless clásicos, debido a que esta formulita aquí, perdón, aquí era K, el kernel con K mayúscula. Entonces, nuevamente obtenemos los operadores de topless en el sentido clásico. Englis prueba que si él hace una generalización para los operadores de la forma producto tensorial de dos polinomios y de diferentes, de grado diferente, y nuevamente tiene una relación particular con los operadores de topless con un operador diferencial parcial. como observamos en la pantalla, nuevamente no aparece una relación directa con el operador A, es decir, o dicho de otro modo, con los polinomios. Entonces, de un lado tenemos localización con una ventana y del otro lado tenemos un operador de topless con un operador diferencial parcial sobre el símbolo. Nuevamente aquí el símbolo se cambia para que los cálculos y todos funcionen bien y consideran símbolos funciones C infinito cuyas derivadas parciales de todos los órdenes son acotadas. Nuevamente tenemos esto resultado que es una generalización del caso de operadores de localización con ventana función y símbolo función. Me robo la idea de IRLO WISISU. Listo, tenemos los operadores de localización con ventana un operador y entonces en vez de modificar ese operador voy a modificar ese símbolo de tal manera que este producto de la función con la medida lo cambio por otra medida MU y la idea es trabajar con este tipo de operadores. entonces aquí es donde aparecen los operadores de localización con ventana un operador traza y con símbolo una medida y es este solo es modificar la parte del símbolo y la medida por una medida cualquiera. En este caso como para que todo funcione bien entonces si MU es una medida positiva que satisface la condición M entonces el operador de localización con ventana operador y símbolo medida está densamente definido. Este está en rojo porque vamos a ver más adelante por el teorema de Hellinger Toplis vamos a probar acotamiento debido a que en el caso de que la medida sea positiva vamos a ver que es simétrico por lo que dice aquí la segunda nota. Entonces si el operador de clase traza es autoadjunto entonces cuando tengamos medidas positivas ese operador de localización con ventana operador y símbolo medida va a ser simétrico entonces el teorema de Hellinger Toplis garantizará acotamiento. En tal caso pues también podemos definir podemos usar el cálculo de Berezin entonces si nosotros hacemos las cuentas el cálculo de Berezin sería algo así y en el caso de acotamiento de ese operador de ese operador de localización pues coincide con la fórmula que todos conocemos de la transformada de Berezin. Entonces aquí con el operador siendo de clase de traza vamos a tener bases vamos a tener la representación de Smith con dos bases pero teniendo en cuenta que el kernel el reproductor se puede caracterizar con cualquier base entonces aquí aparecería unas sumas y por lo tanto entonces la condición M garantizaría que esto podría estar bien definido. Entonces uno de los resultados principales es que si el operador es de clase de traza y la medida MU es positiva y de tipo focar le son entonces ese operador de localización con ventana operador y símbolo medida es acotado. Basta hacer la prueba solo para el caso de los autoadjuntos porque teniendo en cuenta que podemos escribir cualquier operador A con su parte real y su parte imaginaria acotar teniendo en cuenta pues que la medida gaussiana permite tener medida finita sobre todo CN entonces podemos acotar entonces la norma de operadores por medio de estas dos si estas dos estuvieran acotadas podemos hacer estos cálculos entonces por tal sin pérdida generalidad se aprueba entonces para los casos autoadjuntos pero ahí es donde le digo que como el operador de localización con símbolo medida y operador ventana A está densamente definido y en el caso de que la medida sea positiva es simétrico entonces el teorema de Hellinger Topley garantiza acotamiento por tal motivo podemos tener esta relación con la medida de Fock-Carleson hasta el momento queda abierta la pregunta si el regreso se tiene si este operador es acotado entonces es porque la medida debe ser de tipo Fock-Carleson para estos operadores con este tipo de ventanas y este tipo de medidas no tengo una demostración para el regreso sin embargo vamos a ver más adelante que para ciertos ventanas en particular si tenemos un sí solo sí pero antes de eso entonces otra relación importante es que si el operador de localización con símbolo medida y ventana el operador es acotado entonces teniendo en cuenta que si la ventana el símbolo es una medida Fock-Carleson entonces su transformada veresín es acotada y podemos definir entonces un operador de localización con ventana a operador y símbolo una función que es dada por la transformada veresín de la medida sacando unas cuentas entonces nos damos cuenta de esta relación que está aquí podemos relacionar el operador de localización con símbolo una función en este caso en particular la de transformada veresín de nuestra medida con el operador de localización con símbolo la medida y la ventana a esto es válido para cualquier operador de clases no importa si es autoadjunto o no y aquí cabe resaltar que la medida que se utiliza es a la que sale aquí al final en las cuentas es la medida gaussiana que si en el caso de acotamiento y en el caso de tener de que esto sea un número no vamos a tener problemas con la integral porque la medida del espacio con la medida gaussiana es finita entonces es una relación muy importante que pues relaciona los dos mundos en los cuales estamos trabajando funciones y símbolos medidas entonces a lo que le decía como no tengo una prueba todavía de si el regreso es cierto para medidas de tipo Focker-Lesson voy a considerar un caso particular aquí para recordar vamos a considerar nuevamente la medida de Focker-Lesson mu y el operador de clase traza A y hallamos de localización es esto vamos a considerar un operador de clase traza particular que son estos productos tensoriales de la base EJ EJ cuando hacemos eso es un operador unidimensional unidimensional sí señor en este caso particular si elegimos estos A recuperamos aquella definición que introdujo Daniel Suárez con los operadores de Toplis o A Toplis una generalización que venían dados por aquí U's que eran cambios de variable usando los biolomorfismos de del disco cuando se habló en su momento pero en este caso particular no tenemos que hacer tanta para introducirlo porque para el caso particular de estas bases y este operador unidimensional obtenemos esa definición en el caso de espacios de foco como esto es en el sentido débil entonces tenemos esta identidad que está aquí recordando que los EJ son funciones que pertenecen a la base ortonormal del espacio de foco Z a la J sobre raíz cuadrada de J factorial estos son multiíndices entonces propiedades ¿qué tenemos? bueno tenemos que en el caso particular de que la J sea 0 entonces si la J es 0 es 0 es la función constante 1 y recuperamos el operador de tóplis con símbolo medida introducido por el reloj Wittanzu de forma particular además utilizando lo que ya hemos hecho para el operador de localización con símbolo medida y ventana a un operador podemos obtener muchas propiedades y en el caso de estos operadores a tóplis obtenemos esta su transformable así directamente y en el caso de acotamiento si mu es una medida de Foscar-Lesson es acotado podemos entonces tener la parte de el cálculo de Berezin con su transformada clásica cabe resaltar ahora entonces que tenemos solo la ida si la medida es de tipo de Foscar-Lesson nuestro operador está acotado pero es posible probar el regreso si consideramos una medida de Borel regular positiva BN y J multiíndice entonces tenemos esta caracterización el operador a tóplis es acotado si solamente si esta forma sequilineal está acotada si solamente si la transformada a Berezin del dicho operador a tóplis es una función en el infinito y si solamente si la medida es de tipo Foscar-Lesson entonces aquí para este caso particular si tenemos un si solo si no tenemos solo la implicación sino que también tenemos el regreso cabe resaltar que como podemos ver esta forma sequilineal en el caso de que el operador tmú se ha acotado es como tener el producto interno de tmú F con G y entonces un implicador sale sencillo para demostrar lo demás vamos a utilizar esta herramienta poderosa de Urrano y Zinsu que hicieron en este artículo y en el cual caracterizan las medidas de tipo Foscar-Lesson mediante este tipo de funciones por ejemplo el operador de tóplis clásico es acotado cuando el símbolo es positivo si solamente si para cualquier radio esta integral donde esta A es la medida para los complejos y él dice que estos cálculos se pueden generalizar para Cn de forma usual sin ningún problema entonces haciendo válido esta aclaración de Israel lo voy a utilizar este resultado con una función en particular para demostrar esta caracterización la función en particular que voy a utilizar es la transformada veresín del operador de a tóplis con símbolo medida aquí me faltaron los paréntesis una disculpa como vimos en la formulita esa era una función positiva y si el operador de tóplis clásico es acotado porque esto pertenece al infinito entonces o si solo si tenemos esto para cualquier radio R existe una constante y podemos acotar estas integrales entonces haciendo unas cuentas con el teorema de Fubini entonces vamos a observar que esta integral es mayor o igual que una constante por la medida evaluada en la bola aquí esta constante depende solo de R y es estas integrales es una multiplicación de integrales que se pueden calcular directamente y entonces obtenemos la caracterización de la medida de Fock-Carleson que hemos mostrado al inicio de la charla que era el operador de tóplis con símbolo medida era acotado si solamente si su transformada de sin era acotada la de la medida si solamente si todas las medidas evaluadas en la bola en cualquier bola eran finitas y entonces tenemos el si solo si el del 4 implica 1 ya es consecuencia de la proposición del operador de localización de que como tenemos de que el el operador EJ es autoadjunto y MU es una medida de Fock-Carleson que estoy considerando positiva entonces sale que tenemos entonces que el operador L MU EJ es acotado y trasladamos eso a operadores de topres entonces en este caso particular tenemos el ID regreso estoy todavía intentando las pruebas a ver si en el caso de que si el operador traza cumpla ciertas condiciones o y después debilitarla saber si el regreso se tiene para operadores de localización con símbolo medida MU si es acotado implicaría que la medida sea de Fock-Carleson lo más bonito de esto es que a pesar de que estamos digámoslo entre comillas empeorando un poco las cosas haciendo generalizaciones siempre regresamos al caso clásico medidas de tipo Fock-Carleson si si hacemos cuenta de de otro tipo de operadores de topres donde tenemos símbolos ya sea derivadas de de medidas o en el caso usándolo como distribuciones nuevamente nos retorna a que la medida multiplicada por otra función debería ser de tipo Fock-Carleson es decir esa condición de ser Fock-Carleson tiene un papel muy importante en este en el desarrollo de esta teoría de operadores en espacio de funciones analíticas en particular este espacio de foco que es lo que sigue bueno la idea es probar el regreso para lo de localización y lo que también sigue es aplicar todo lo de formas equilineales invariantes que vimos en charlas anteriores donde utilizábamos invarianza bajo ciertos semigrupos como por ejemplo si yo coloco que la medida sea invariante bajo traslaciones imaginarias entonces la forma equilineal correspondiente al operador de topres para el J es invariante bajo esta familia de operadores de Bay y entonces podemos caracterizar estas formas equilineales por medio de la teoría desarrollada por Douglas por Mully y en donde tenemos esas formas equilineales invariantes entonces eso era lo que quería hablar en esta charla un poco corta pero espero que haya sido sustancioso muchas gracias si gracias gracias de hecho es muy interesante porque porque estás abriendo una nueva ventana a donde irnos si esa es la idea porque por ejemplo en muchos de los en muchas de las aplicaciones aparece el operador de localización como principal herramienta sin embargo con ciertos cambios podemos aplicar toda la teoría de operadores de Topley que ha estudiado todo el grupo en el CIMBSTAT entonces aprovechar todo lo todo lo que se ha hecho en aplicaciones sería lo más provechoso para la teoría ok gracias ok algunas preguntas sugerencias comentarios ok por falta de Igor y Raúl no hay comentarios o si hay Armando ¿qué dices? es interesante lo que plantea Kevin es una forma diferente de ver muchas cosas que hemos visto y que se generalizan ¿no? otro 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 punto de vista muy muy importante que permita hacer más de de hecho de hecho es es investigar esto surgió porque alguna vez hablando con Enrique el que fue estudiante de Maribel él decía que porque todo tendría que ser multiplicar y proyectar multiplicar y proyectar no sé él se preguntaba si había alguna otra forma de ver los operadores de todo sin utilizar la proyección entonces este es uno de esos caminos en búsqueda de respuestas a esa pregunta ok más sugerencias comentarios preguntas que me parece que no quieren preguntarte nada como dicen como dicen por allí o quedó todo claro o no entendieron nada vamos a esperar a ya verte en Jalapa si si ya espero terminar termino de hacer las cuentas a ver si alcanzo a hacerlo de la parte de formas equilineales y que que aplicaciones interesantes de la teoría de Mully y de Douglas se puede aplicar aquí y quieres hacer esta de forma inversa si es medida si es toda bien medida focalización si esa 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 me falta esa estoy intentando los cálculos esta mañana intenté unos nuevos a ver si ahorita que los revise están correctos o si me falta algo para ver si ya tengo el regreso no pertenez mañana pasada mañana y unas 10 más a ver a ver a ver si los dos trabajos me dejan me dejan terminar los cálculos me voy a aprovechar el poquito tiempo que tengo ok 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 Maribel entonces debe de seguir Igor como de siguiente plática siguiente plática es de Igor si es Igor pero después de lo de Iguota no si después en dos semanas en dos semanas no si 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 en dos semanas ok ok entonces saludos a todos y nos vemos en dos semanas muy bien muchísimas gracias por por su atención que pasé muy bien cuídense mucho buen viaje gracias igualmente si gracias hasta que llega si si